Para formar el acorde de dos sextas con bajo en mi, hay que tener entonces una información previa. Necesito conocer y entender primero cuál es la sexta del acorde y luego comprender entonces la formación y estructura del mismo para ahora entonces encontrar esa nota que le va a dar la característica del acorde y por la cual se va a llamar dos sextas con bajo en mi. Ahora entonces comienzo mirando la estructura, comienzo mirando el tercer traste y con el dedo número cuatro voy a tocar la cuerda número uno de ese traste aquí, de esta manera. Ahora, ¿qué nota sería esta? Sería entonces aquí, si empezamos a mirarla de esta manera, mi, fa, fa sostenido y sol. Ahora tenemos ya sol como tal. Necesitamos encontrar la tónica y la tercera del acorde. Por lo cual entonces miramos aquí el siguiente paso y tenemos entonces do al aire la segunda cuerda así y ahora tenemos do. Ahora entonces si miro nuevamente ya en la tercera y cuarta cuerda ya tengo entonces aquí primera, segunda, tercera, cuarta, ya tengo lo referente a la. Tengo aquí entonces mi, si, sol. La tercera sería entonces mi, si, sol. Tengo sol sostenido y tengo la. Ahora este la es la sexta del acorde. Y si miramos la cuarta cuerda aquí al aire es re, tendríamos re, re sostenido y mi. Aquí. Ahora en resumidas cuentas entonces tenemos sol, do, la, aquí. Y tenemos también para poder completar el acorde tenemos lo referente a mi. Ahora entonces básicamente hacemos un la menor y añadimos en el tercer traste con el dedo número cuatro. Y este es el resultado. Para la canción al estar aquí, o al estar en la presencia de tu divinidad, Tiene una estructura bastante interesante, ya que se trabajan aquí unos intercambios modales. Está para la primera parte la, mi, y fa sostenido menor. Ahora llega re, mayor, si menor, y luego llega mi. Y hacemos un mi siete. Ahora entonces si al estar en la presencia, mi mayor, de tu divinidad, paso sostenido menor. Y al contemplar, mayor, la hermosa. Bueno, aquí ya pasa lo que les decía. De tu san, la hermosura. Si menor, de tu santidad. Hacemos mi siete. Hacemos mi siete. Y ahora pasa entonces lo referente al intercambio modal. Ya. Entonces voy a la segunda parte de la primera estrofa. Y él es mi espíritu. Ahora ya no paso a mi, sino a do sostenido mayor. Mi espíritu se aleja. Ahora aquí pasé a do sostenido menor, do sostenido mayor. Ahora. Mi espíritu, mi espíritu se aleja. Aquí suena de esta manera. En tu santidad. Ya paso, paso, se mi menor. Te adoro, re. Te adoro a ti. Y paso luego si menor y mi mayor. Ahora esas mismas estructuras se repiten para las demás, para la segunda estrofa, primera y segunda parte, con el intercambio modal. Ahora para el coro llega la y al estar, bueno, y al estar aquí, paso a do sostenido menor. Delante de ti, do sostenido menor. Te adoraré. Fa sostenido menor. Entonces aquí llega re. Alante de ti, mi corazón. Fa sostenido. Si menor. Te adoraré. Te adoro, re. Ahora paso a mi y hago un mi siete. Siempre quiero estar. De la tele solar. Siempre quiero estar. Para adorarte y contemplar. Re mayor. Hacemos el intercambio modal. Tu santidad. Ya hacemos la. Te adoro a ti, Jesús. Hacemos mi mayor. Re. Y la. Y la. Y la. Y la. Y la. Y la. Gracias.